¡Gracias! Bueno amigos, les presento la silla KENTOKI, la cual vive en internet en un canal de YouTube de Mauricio Alverde, Colombia. Esta silla, él la ubicó en una revista que se llama GEMA, por si alguien la quiere hacer. Esta silla se hizo con material inservible, madera ya usada. Las medidas en la revista GEMA, ustedes la pueden buscar en revista GEMA, la ponen en Google, revista GEMA SIA KENTOKI. Y va a salir la silla, salen imágenes, pero más abajo, como al link 4 de Homero Bajo, viene uno que se llama archivo PDF. Viene en archivo PDF, usted descargue el archivo y ahí va a encontrar las indicaciones muy bien, porque las imágenes con las medidas no vienen muy bien, por si alguien la quiere hacer. Como ya le expliqué, la silla se llama KENTOKI. En esta parte de aquí, lleva unos, el alambre, son 4 alambres de 80 centímetros. Y aquí para, para macizar el alambre, ya va como tachuelas. También se ponen las tachuelas de una pulgada del galvanizado, pero se pueden ahorrar las tachuelas y agarran un clavo de alrededor de una pulgada y media, de mucho en la cabeza, en forma de corte 45, las doblan como si fueran grapas. Como ya le expliqué, son 4 alambres de 80 centímetros. Esta silla fue hecha con madera de pino ya usada. Las medidas de la silla KENTOKI, por si alguien la quiere hacer, son, son 6 pedazos, el ancho y el grosor de la tabla, del barrotito es de una y media por una a un cuarto. Son 6 pedazos de 14 ¾, 2 pedazos de 34, 7, 16, 4 pedazos de 31 pulgadas, 2 de 29, 5, 16, 2 de 41, 11, 32 y 9 de 9 pulgadas. La forma en la revista, ahí vienen las indicaciones muy perfectamente, o en el canal de YouTube de Mauricio Alvear, que es de Colombia, él se dedica a subir sillas muebles que él encuentra. Como les expliqué, esta silla ya está en internet, es muy conocida, les digo porque está bonita la silla. Y yo la hice, la hice de doblan, un grosito que no perda mucho. Las grapas, el alambre, la madera, voy a comprar con 3 barrotes de 2x4 de 8, más bien es de una y media por, de 2x4 de 8 es el barrote normal, americano. Las medidas se las estoy dando en pulgadas porque en la revista GEMA viene en centímetros, pero no todas las personas, sobre todo aquí en la franja fronteriza, no hacen en centímetros, más bien se ubican en las pulgadas. Yo creo que es todo, ahí como les expliqué, en la misma, el canal de Mauricio Alvear, ahí vienen las indicaciones perfectamente. Está un poquito largo el video, por eso les estoy dando la indicación de lo más rápido que puedo, para que no batallen. O en la revista GEMA, como ya les expliqué, en el archivo, ese archivo se llama PDF, ahí es la forma de que lo, es más fácil. Bueno, es todo amigos, si sigan visitando mi canal, tu canal grupero, por el momento no estoy subiendo videos porque tengo dañada la computadora, espero próximamente subir videos de música grupera, les agradezco a todos sus atenciones y muchas gracias.